Tiene Tiene mente de diablo y cara de niña Llora y pide adiós cuando nadie la mira Alguien la marcó, le jodió la vida Quiere venganza, hoy es una bandida Mira cabrón, me ha costado mucho para estar donde estoy Soy la dueña y ama de todo el cantón Lleno mis vacíos con dinero, porque me faltó el amor Sexo, drogas, monicuetes De las cosas malas las ofertas le llueven Una cuarenta y cinco apuntando a tus sienes No tiene que perder porque no tiene lo que quiere Pobre niña sin ilusión Pobre niña sin corazón Pobre niña sin atención Quería ser alguien pero le faltaba amor Pobre niña que camina por la calle solita Sin nadie, sin miedo Ten cuidado con ella porque parece un ángel Pero en sus labios hay veneno Pobre niña que camina por la calle solita Sin nadie, sin miedo Ten cuidado con ella porque parece un ángel Pero en sus labios hay Esto no termina nada bien Quiere dinero y poder La sigue, la busca, la ley, tiene malda en su piel Carga calacas más de tres Pero se siente solita cuando empieza a llover Dios perdóname por esta cruz No quiero oscuridad Persigo la luz Nadie me juzga más que tú Todos ellos lo merecían Los mandé a un ataúd Ella se la pasa soñando Ella se la pasa apostando Tira tu vida a los dados Pobre niña sin ilusión Pobre niña sin corazón Pobre niña sin atención Quería ser alguien pero le faltaba amor Pobre niña que camina por la calle solita Sin nadie, sin miedo Ten cuidado con ella porque parece un ángel Pero en sus labios hay veneno Pobre niña que camina por la calle solita Sin nadie, sin miedo Ten cuidado con ella porque parece un ángel Pero en sus labios hay